Irina Baeva es una de las actrices más populares de México. Prueba de esto es su perfil de Instagram, red social, donde tiene más de 2 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, la rusa comparte fotos y videos de su día a día, de los lugares que visita y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Lamentablemente, la carrera de Irina Baeva ha estado envuelta en polémica desde que anunció su relación con el también actor Gabriel Soto. Ahora, la actriz rusa nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, por lo que recientemente pasó con sus conferencias. Hace una semana, se volvió tema comentado porque su ponencia sobre empoderamiento femenino fue cancelada por la molestia de los usuarios en redes. Irina Baeva anunció que participaría en las conferencias planteadas por What a Woman MX, un espacio que busca celebrar el Día de la Mujer que ya está cerca. El título de la misma era Arriba Eva, y estaba muy contenta de haber sido invitada, ya que planeaba decir lo que pasaba con respecto a prejuicios de género, redes de apoyo, autoestima y bullying en las redes sociales. Sin embargo, cuando se dio a conocer la noticia a los cibernautas se mostraron furiosos, ya que aseguraron que dadas las circunstancias que vivió con Gabriel Soto y la ex esposa de este, Geraldine Bazán, ella no era un buen ejemplo de mujer fuerte, ya que acosó a Bazán mientras seguía de pareja con el actor. Ahora, en una emisión del programa Ventaneando, Patrick Chapoy y Lynette Puente hablaron sobre este suceso y aseguraron que ella se ponía de víctima en las conferencias que brindaba, pues hablaba sobre cómo había sufrido por anunciar su relación con Gabriel Soto. Ante los medios, Irina Baeva aseguró que puede entender a los organizadores que cancelaron sus conferencias, pero dejó en claro, que no piensa que fue lo correcto, se ha generado mucha confusión sobre el tema de mi plática, detalló ante los micrófonos que la abordaron. Irina Baeva también comentó que no cobra un solo peso por la conferencia, pues al algunas personas han dicho que sí lo hace. ¿Qué opina sobre Irina Baeva?